En esta temporada 2 de los Juegos del Cumplimiento, te platicaré en 14 episodios los 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. Síguenos, suscríbete a este canal. En los Juegos del Cumplimiento, la temporada 2, el episodio 5 y el paso 4, diseños de protocolos y procedimientos. Bueno pues, el Compliance Corporativo, como este conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones, ¿para qué? Para identificar y clasificar los riesgos operativos y sobre todo los legales a los que se enfrentan. Esto con la necesidad y con la finalidad de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Y aquí, en la guía de la OCDE, de la Debida Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable, pues nos señala que el objetivo principal es, ante todo, evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. E intentar evitar por todos los medios los impactos negativos directamente vinculados a las actividades, los productos o los servicios de las relaciones comerciales que tenemos. Menciona que cuando no se puede evitar la participación de estos impactos negativos, se debe de permitir a las empresas, ¿qué? Pues mitigarlos, prevenirlos, incluso definir su recurrencia y en su caso, definir si corresponde repararlos. Por ello, establece que algunos elementos esenciales de la debida diligencia son, bueno, uno, pues nos va a implicar múltiples procesos y objetivos. Esto como un conjunto de procesos que están interrelacionados para identificar los impactos negativos, prevenirlos y mitigarlos y realizar un seguimiento de la implementación y los resultados e informar sobre cómo se abordarán los impactos negativos con respecto a qué? A las actividades propias de la empresa, sus cadenas de suministro de valor y las demás relaciones comerciales que tenga. Dos, debe de ser una parte integral de la toma de decisiones y la gestión de los riesgos de la empresa. Tres, es proporcional al riesgo, vamos a basarlo en el riesgo y en este caso las medidas deben de ser acordes a la gravedad y a la probabilidad del impacto negativo. También debe adaptarse a la naturaleza de este impacto, es decir, adecuar las estrategias a los riesgos específicos y tener en cuenta cómo estos riesgos afectan a diferentes grupos. El último punto, el cuatro, sería pues este es un proceso que se debe de priorizar. Cuando no es factible, piensen bien ustedes, abordar todos los impactos, todos los que identifiques a la vez, lo que debemos de hacer es priorizar el orden en que se tomarán las medidas en función de la gravedad y sobre todo de la probabilidad del impacto negativo. Se recomienda siempre que se lleven a cabo evaluaciones reiterativas y cada vez más a profundidad acerca de las actividades que estamos desarrollando de nuestros proveedores y sobre todo de las relaciones comerciales que se han priorizado. Esto con el objetivo de identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales en el ámbito de nuestra actividad. Por otro lado, hay un manual que nos dice ¿Cómo elaborar un plan de compliance para su empresa? Este fue elaborado por una confederación canaria de empresarios y el gobierno de las canarias y aquí señala que el plan de cumplimiento como este mecanismo utilizado para las empresas para evitar ser halladas responsables penalmente de los delitos cometidos en su seno o por personas físicamente relacionadas con ella, pues nos señala unas fases de elaboración de este plan de cumplimiento y quiero compartirles porque me parece interesante ya están y las van a ver ustedes en todos los pasos que les hemos dado. La primera, pues la creación de un equipo de compliance, ya lo dimos, el análisis y gestión de los riesgos penales de la organización, por supuesto, en este caso la definición de protocolos y procedimientos para la toma de decisiones dentro de la organización, nuestro código de ética, el establecimiento de estos canales de denuncios tanto interno como externo con un régimen que nos establezca disciplinas, el diseño de un modelo de respuesta ante el riesgo de la comisión de un delito, el desarrollo y impartición de programas de información y sensibilización, el establecimiento de un registro de evidencias, por supuesto, el programa de auditoría y verificación periódica del plan. De esta forma, de una manera inicial, las empresas deben de realizar este análisis que les permite identificar y concentrar los riesgos a los que la empresa se enfrenta, su nivel de exposición, sobre todo a los distintos tipos de delitos que se puedan producir en el seno o en la cadena de suministro y debes de evaluar todas las operaciones y procedimientos de la empresa. De acuerdo con esta guía, que me parece muy interesante, se deben diferenciar entre los delitos relevantes o no relevantes. Esto según la posibilidad de que sean cometidos por quién, por nuestros empleados o incluso que estén vinculados con la empresa, así como la exposición que tengamos a esos delitos. Y aquí los delitos relevantes te hablan de que son aquellos respecto a los cuales tu actividad empresarial va a presentar un cierto nivel de exposición al riesgo de ser cometido y van a dar lugar a una conducta que te lleve a una situación penal, que pierdas la libertad y potencial responsabilidad penal de la empresa. También en la cuestión del daño y la reputación. Y hay delitos no relevantes, que estos son los que por motivo de alguna razón, alguna actividad o alguna característica posiblemente sea difícil que los cometas e incluso esta empresa pueda tener algún beneficio en caso de que los llegara a cometer. Bueno, en cuanto a los protocolos de actuación, esta guía nos define como que son herramientas que establecen instrucciones a seguir en que en la toma de decisiones o cuando ocurren determinadas circunstancias. Aquí nos resalta que de no dejar a la libre interpretación la forma de afrontar las situaciones, bueno, esto se debe de establecer y debemos de establecer que el modo de comportarnos, por supuesto, la información que vamos a trasladar y a quién, los modos en que vamos a proceder, entre muchos otros temas. Y en estos protocolos se suele plasmar documentalmente, leen manuales o guías. ¿Y para qué? Para que se pueda seguir de acuerdo con una estructura. Les voy a dar una estructura que nos habla de estos protocolos. El objetivo y la finalidad, el ámbito de aplicación, los principios de actuación, los procedimientos de actuaciones, el régimen sancionador, el control, la revisión y la formación y sobre todo la comunicación y denuncia. Y bueno, no va a ser necesario elaborar un protocolo para todos los procesos o citaciones en que puedas tú o a tu empresa acontecer, pero sí debemos identificar aquellos que tengan implicaciones, cuáles, las que les dije, relevantes, en las cuales se encuentre dentro de una perspectiva de cumplimiento normativo y estos protocolos van a poder oscilar entre una gran sencillez o incluso una gran complejidad. E incluso vas a hacer que se involucren a diferentes agentes y áreas de la organización e incluso los vas a incorporar en forma de modelos. Y deberás de establecer este modelo de respuesta ante el riesgo de la comisión de un delito o ante la aplicación de indicios de que se ha cometido ese delito. Este modelo de respuesta va a tener diferentes fases. Las siguientes, te voy a dar algunas. La recepción, que este es como el medio por el que vas a recibir las denuncias, lo cual se debe de, por supuesto, de cuidar que sea anónima y una vez recibida se debe dar inicio al proceso de respuesta. La determinación de la importancia y del tipo de la denuncia. Aquí vas a definir los procedimientos y las normas de actuación a seguir según la denuncia que se reciba. Y deberá de ser comunicada a quién? Pues al órgano encargado de revisar su contenido y decidir si se van a tomar acciones. Que se empoderen de esta situación. La instrucción del expediente que incluye. ¿Qué va a incluir? Pues un análisis que debe de ser preventivo. Ahí vas a valorar desde las pérdidas ocasionadas por el ilícito hasta la pertinencia de comunicarlo a las autoridades e incluso si es necesario de que recabes, de acuerdo con una colaboración de expertos, información adicional. Por ejemplo, un estudio de la información a una portada donde tengas la valoración de la fiabilidad y exactitud, donde valores la noticia, el denunciante, incluso que no discrimines la información, la separes y hagas que los datos sean objetivos y subjetivos en donde vas a valorar la noticia, vas a analizar la información, vas a generar una hipótesis donde vas a explicar, vas a dar la explicación y el resultado y la información del denunciante. También debes de tener una emisión de un informe. Esto con toda la información obtenida y el análisis que hayas realizado. Por supuesto, tienes que elaborar un proyecto de investigación. Aquí los objetivos de investigación, el equipo de investigación que te debe de garantizar la independencia en la investigación de acuerdo a los conocimientos que tenga y las personas que sean sujetas a la investigación. Defines fechas en un calendario, estableces un presupuesto, coordinas con tus demás equipos que deban de estar involucrados de investigación y dentro de la investigación que se lleve a cabo de acuerdo con lo que dijimos en el anterior paso, hipótesis y prioridades planteadas en el informe. No va a existir un patrón que sea fijo. Para el desarrollo de este tipo de investigaciones, te debes de adaptar a las circunstancias de la empresa y a los hechos que vas a investigar. Y por último, pues la resolución. Este va a ser el fruto del primer informe y por supuesto de los resultados de la fase de investigación. Y vas a elaborarlo con recomendaciones que van a estar encaminadas a mejorar los controles internos, identificarlos incluso como insuficientes o defectuosos a lo largo del proceso. Y por último, tú vas a dar la noticia de la resolución ¿a quién? Al denunciado, acompañando de qué? De la resolución, las sanciones que se han aplicado. Bueno, pues se señala también, en este caso, que la importancia de la revisión periódica de este plan de compliance, los cuales pueden ser periódicas sin la necesidad. Hasta aquí este dato que me parece muy relevante y te invito a que te suscribas a nuestro canal.